¡Gracias por ver! Banco Bolivariano, contigo. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro, es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Por el deporte. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a este espacio Vera a su manera. El día de hoy yo en la conducción, dada la ausencia de nuestro director Carlos Vera. En medio del conflicto diplomático en que se encuentran Ecuador y México, algo inédito entre estas dos naciones, una de las acciones que fue, digamos, más repudiada fue la intervención del Ecuador en la Embajada de México en la ciudad de Quito. Pero este no fue el inicio de este conflicto. El inicio del conflicto fue el 16 de diciembre, cuando en esta misma Embajada se acogió en calidad de huésped al ex vicepresidente Jorge Glass, cuando esta figura no está estipulada en ninguna de las normativas internacionales. Como resultado de esto, la OEA ha condenado las acciones del gobierno ecuatoriano, se ha realizado un pronunciamiento con 10 puntos en donde se insta a ambas naciones a resolver sus conflictos de manera diplomática, de manera rápida. También se los exhorta a tratar de aceptar y respetar las leyes de cada uno de los estados, pero por sobre todo a no utilizar las instalaciones diplomáticas de manera incorrecta. Dicho sea de paso, nuestra ministra de Gobierno, la doctora Mónica Palencia, en declaraciones confirmó que ella había utilizado un sinnúmero de medios y recursos diplomáticos para este fin, en donde había por escrito indicado cuál era la situación y el historial del ex vicepresidente Jorge Glass sin recibir ninguna respuesta correspondiente a las normativas internacionales, normativas a las cuales México hoy en día invoca para pedir sanciones drásticas para el Ecuador. Dicho esto, el día de hoy estaremos con dos invitados centrales, uno de ellos Osvaldo Moreno, consultor político, y el otro Omar Sempertegui, internacionalista. Con ellos analizaremos lo sucedido en la OEA y también lo que nos depara el futuro en este conflicto entre Ecuador y México. Este es Vera Azumanel, un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera, opinión con propósito, democracia. Bien, amigos, como saben, como todas las noches, ustedes nos pueden seguir a través de Facebook y YouTube, con Vera a su manera, también Extreme TV Cable, en Canal 15, De Vito TV o Canal 709, también De Vito TV o pero HD, es decir, la señal de alta definición. En DirecTV, Canal 194 y su señal abierta para todo Manaví, Canal 9, Manavisión. Gracias a RTU estamos en todas las cableras, en DirecTV, en Canal 177, CNT, Canal 12, TV Cable, Canal 69, Claro TV, Canal 30, Cable Unión, Canal 09. El número aproximado de hogares conectados a esta hora, sumando todas las cableras del país que nos retransmiten, es mayor a 40 mil. En Radio Centro, tanto en audio como en imágenes, para todas sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM para Manaví. La Bonita, del centro del país, en Río Bamba, también 89.3 FM. Desde allí para todo Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Radio Única, 94.5 FM para Quito, para la capital de la República y toda la provincia de Pichinche. Como todas las noches, los jueves principalmente, nos acompaña Lorena Ochoa. Lorena, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y acompañarnos como siempre en el programa. María Clara, buenas noches, un gusto, un placer. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos con el doctor Carlos Sánchez Bersaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia. En entrevista para Radio Tropicana, explica de una manera muy clara lo que él denomina la represalia lícita de Ecuador ante la agresión recibida por México en repetidas ocasiones y la no aplicación de las normas internacionales. Jorge Glass sale de la cárcel con unos mecanismos, no santos por decirlo menos, un habeas corpus que después es anulado y se dirige en diciembre del año pasado a la Embajada de México. El gobierno ecuatoriano advierte al gobierno de México que se trate de una persona condenada con dos sentencias ejecutoriadas que tiene que volver a la cárcel. El gobierno de México dice que es su huésped. El segundo hecho es que el gobierno del Ecuador le pide al gobierno de México que por favor entregue a esta persona para cumplir con las leyes y las sentencias del Ecuador. Y México rehúsa hacer eso. El tercer tema es que el gobierno del Ecuador manda una carta al gobierno de México y le dice permítanos ingresar con la policía para detener a este reo. Y finalmente, el 5 de abril la semana pasada, el presidente de México anuncia públicamente que concede asilo político a esta persona. Entonces, ahí hay por lo menos tres violaciones consecutivas del derecho internacional en contra del Estado, de la soberanía y del Ecuador en su integridad, del pueblo ecuatoriano. En vez de tener problemas en el Ecuador, lo que debería tener es pedir una llamada de atención a los atropellos que ha venido cometiendo el gobierno mexicano, abusando y aprovechando de la condición de extraterritorialidad y la inmunidad que da el derecho diplomático a su embajada. Bien, hemos escuchado las expresiones del señor Sánchez Bersaín, que claramente decía que había por lo menos tres violaciones repetidas, seguidas por parte del gobierno mexicano. Es hora de presentar a nuestro primer invitado, el doctor Omar Sempertegui Zavala, graduado en la Universidad de Belgrano, doctor en Ciencias Políticas, defensor de las libertades individuales, civiles y de los derechos de los ciclistas también. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Es la primera vez que participa de ver a su manera. Esperamos que no sea la última. Y usted coincide con esta opinión que hemos escuchado en este momento con respecto a la actuación repetida del gobierno mexicano contra el gobierno ecuatoriano? Bueno, lo que conversa el señor Sánchez es darles un punto de vista puntualmente de los hechos generadores que provocaron esta tensión. Pero desde el internacionalismo, puntualmente desde las relaciones internacionales, tenemos que entender que dentro de la teoría del realismo se habla bastante de lo que es la proyección de fuerza. La proyección de fuerza o proyección de poder, que es el realismo clásico, lo establece que las potencias prácticamente dictaminan las reglas de cómo se debe regir el mundo. Basándonos en eso, tenemos que entender que México es mucho más grande que Ecuador. Es decir, si México quisiera realmente hacernos daño bélicamente, estaríamos en un riesgo terrible. Actualmente, con la tensión que tenemos, como dijo el doctor Sánchez, habla del tema del asilo. Ecuador no ha votado las instancias que existen en las plataformas multilaterales a las que somos parte, como la OEA, Arcelar o la misma Corte Internacional. Nunca se invocó, de hecho, no sé por qué no lo han hecho todavía. Hablando precisamente de esa proporción de fuerza o de potencia, entonces, quiere decir que el Ecuador debería estar supeditado al accionar de México sin tener opción a reclamo, prácticamente. El Ecuador también realizó un acto, digamos, de soberanía a libertad, pero so pena de sanciones, que es lo que digamos que no va a pasar. Pero esto es una transgresión. Entendamos de esta manera, en este caso, México no es un país vecino, que no tenemos, digamos, fronteras con México. Si hubiese pasado algo similar con Colombia o con Perú en estos términos y quizá hubiese provocado la militarización de la frontera, por ejemplo. Esas son las reacciones que hay en el panorama internacional. Ahora vamos con nuestro segundo invitado de esta noche. Muchísimas gracias, Obaldo Moreno Ramírez. Bueno, ya usted ha sido varias veces panelista en nuestro espacio, analista, consultor político ecuatoriano especializado en estrategia y diseño de campañas electorales. En este caso, tratando con usted el ámbito político, más bien, con respecto a este conflicto entre Ecuador y México, ¿cómo ve básicamente las reacciones que han habido de parte y parte? Bueno, primero, buenas noches, qué gusto. Un gran saludo a toda la audiencia de este espacio. Un gusto estar acá con Omar. A ver, primero hay que determinar quién es el agraviado, quién es la víctima, si lo podemos llamar así, con quien existe, como dices, en Pertegui, una asimetría bastante amplia, que es México, que no es las Islas Galadinas, no es Trinidad y Tobago, no es San Vicente, sino la potencia regional, que está adentro, si no me equivoco, de las 10 economías más grandes del planeta. Por otro lado, el campo de acción internacional en el cual se desendió el Ecuador. Ahorita, coyunturalmente, estamos presidiendo el Consejo de Seguridad, y hay una coyuntura con lo que acaba de pasar entre Israel y Irán, pero, en el marco de las plataformas donde nos movemos, la CELAC, la OEA, el Grupo de Río, etc., es un espacio donde México tiene una, digamos, una... Una voz muy alta, muy fuerte. Adicional a eso, lo que representa a México para el Ecuador, ¿no? Primero, esto que se habla tanto de la inversión extranjera, es el país que más invierte en el Ecuador, la mayor inversión extranjera directa genera en el país. Segundo, es el país con el mayor número de ecuatorianos en calidad, tránsito en situaciones totales absolutamente vulnerables. Y adicional a aquello, tomemos en cuenta que se avecina una cumbre, creo que es en noviembre, si no me equivoco, o en octubre, en Cuenca, de jefes iberoamericanos, lo cual, obviamente, lo más probable es que México intente boicotear si ya no lo está boicoteando. Eso, digamos, en el campo externo, con una medida que yo creo que ya no hay ni que debatir. Yo creo que ya aquí el tema se está... Esto es como feo que lo diga, cuando un hijo comete un crimen, buscas el mejor abogado y que tenga la menor de las penas, buscar medidas sustitutivas. El Ecuador tiene que defenderse. Eso, al margen de que sí, ya, yo diría que sobrepasar el debate de lo injustificable, de lo indebatible, de lo indefendible, y pasar a la parte de la defensa del país en todos los campos que haya que hacerla. ¿Y en el campo político, específicamente, Ecuador? ¿En qué plano queda? Yo lo quiero decir de manera muy respetuosa y con bastante tino. Yo creo que va a haber, a lo mejor criterio de Sempertegui, dos no boas. Uno que vamos a ver a partir del 22 de abril, dependiendo del resultado de la consulta. Y distintamente que si gana o no gana todas las preguntas, si gana una, si gana todas. O sea, creo que va a haber, supongo yo que en el frente que tienen en este momento, hablando del tema político interno, por si acaso, yo creo que ahorita la prioridad es la consulta. Ya a partir del 22, yo hasta me imagino, porque hay un caso análogo, es más, yo le diría, y lo hago por mi país, bueno, hablen con los colombianos que tienen experiencia en esto injusto contra nosotros, porque al final Uribe pidió disculpas, eso la gente no te dice. Al final Uribe se disculpó y no tuvimos representación. Por lo que ocurrió en Angostura. Y tuvimos un año sin representación diplomática, con nuestro segundo mayor socio comercial después de Estados Unidos en aquel tiempo. Entonces yo creería que hay que conversar un poco con los colombianos de experiencia, cómo lo manejaron ellos como agresores. Hablando de las conversaciones, de las comunicaciones, de los flujos que hay diplomáticamente hablando, lo que usted mencionaba, doctor Sempertegui, Lorena tiene un dato más, un elemento más para adicionar. La doctora Mónica Palencia en una entrevista en Del Día a la Noche de Radio Centro con nuestro director Carlos Vera, expresa de manera muy clara su posición con respecto a su participación en las decisiones tomadas por el gobierno con respecto al tema México. Yo ya le había dicho a la canciller, en caso de que la respuesta sea negativa, primero yo no insistiría más, porque ya en mi rol de ministra del interior no puedo seguir insistiendo. Y a partir de ese momento será otra la persona que esté vinculada para conocimientos, si te parece pertinente, en lo que haga relación a temas diplomáticos. Y también hablé con el señor presidente de la República y le dije, excusenme, señor presidente, de saber absolutamente nada del tema Embajada de México. Yo tengo conflicto de intereses porque soy mexicana y soy ecuatoriana, y el presidente sensible me dijo, acepto su excusa. En todo caso, él en todo momento entendió mi postura y no fui parte de la decisión, no fui parte de la ejecución y no fui parte de ningún otro acto posterior. Mi único gran delito es tener doble nacionalidad, pero también entiendo el estado de necesidad al cual se le llevó a Ecuador, en donde se pretendió dañar una vez más su dignidad y su soberanía. Con estos nuevos elementos de discusión que tenemos, gracias a la doctora Mónica Palencia, para usted, doctor Sempertegui, ella dijo, no se ve en este video, pero ella hizo declaraciones en donde le comunicaba a toda la población ecuatoriana que habían utilizado todos los medios diplomáticos que existen para poder mostrar la situación actual del ex vicepresidente Glass, así como también el historial que él tenía. Es decir, en contra de, digamos, las declaraciones del presidente de México que decía, tenerlo como un huésped, cuando esa figura no aparece dentro de las normativas internacionales. Bueno, tenemos que separar, digamos, en tres partes todo lo que ha pasado y lo que comunica la ministra Palencia. Primero, ella menciona un hecho muy relevante, que es el tema de estado de necesidad. Ella se refiere a que era una situación extrema de fuga. Pero al mismo tiempo se habla del tema de agotar las instancias diplomáticas, pero no se agotaron las instancias internacionales, que es lo que mencioné al inicio. Nunca se activó el mecanismo como lo hizo México, diciendo, hey, este asilo es ilícito, como lo establece la Convención de Caracas, por ejemplo. Nunca se activó ese mecanismo. Lo pudo haber hecho como un medio consultivo a la Corte Internacional de Justicia. Aún bajo riesgo que, mientras pasaba el tiempo, o transcurría el tiempo de todas estas comunicaciones, o todos estos flujos diplomáticos que se dan, se hubiera podido escapar Jorge Glass de la Embajada, como sucedió con María de los Ángeles Duarte en otro momento. Ese es el riesgo que se corre, y por eso mencioné al inicio que, bueno, pudo haber sido un acto de soberanía del Ecuador, de proyectar fuerza dentro de sus fronteras, como lo hizo, a pesar de que la Embajada, obviamente, se considera territorio extranjero, pero sigue estando dentro del Ecuador con una especie de enclave. Ahora, me sorprende por qué no han mencionado, por ejemplo, en la Convención de Viena, el artículo 9, que cuando se declara una persona, un embajador no grato, a un jefe de misión o a un nuncio se lo declara no grato, tiene que haber un reemplazo por parte del país que está hospedado en el Ecuador. Pero tiene que ser aceptado por el Ecuador y poner las condiciones por las cuales se va a manejar la relación. Y eso no se dio en ningún momento. No se dio en ningún momento. Lo que digo es por qué Ecuador no ha explotado esos recursos que ha tenido ahí. Es como que han dejado escapar parte de su defensa. Yo todavía no sé, ni sabemos ninguno de los ecuatorianos, cómo va a ser la defensa ante la Corte Internacional de Justicia. Pero, ciniéndonos netamente a lo que es relaciones internacionales, saliendo del tema de derecho internacional, como mencioné, lo que hace Ecuador como acto extremo es un acto de guerra, básicamente. Fue un acto defensivo, pero no le quita, digamos, el carácter de agresor. Por la fuerza que fue utilizada. Porque poner un pie... Para el que se haga la sede diplomática. Poner un pie ya está mal, pero ellos ingresaron con la fuerza pública. Gracias a Dios no fue el ejército. Hubiese sido peor, aunque parezca mentira. Hubiese sido peor, hubiese sido tomado como un acto de guerra mucho más grave. Ahora, retirarlo a Glass de esa forma, bueno, eso tendrá que evaluarlo, digamos, la Corte Internacional de Justicia cuando se evalúe el tema del asilo de Glass. Si es que Ecuador llega... Seguiremos con este tema. Ahora vamos al ambiente político, con respecto nuevamente a este conflicto que se da entre Ecuador y México y toda la discrepancia que hay también en la opinión pública, incluso dentro del Ecuador. Que al principio, pues, unos condenaban a rajatabla lo que se había hecho. Ahora, poco a poco, como que los ánimos van bajando, los ánimos se van caldeando y ahora empiezan a argumentar ciertas cosas a favor de Ecuador, única y exclusivamente por la condición de Glass, que tiene una sentencia ejecutoriada. Sí, a ver, a mí, yo celebro que, por ejemplo, hablemos un poco de diferenciar el derecho internacional, que son instrumentos versus las relaciones internacionales, que son las prácticas. No, diferenciar también lo que es relaciones internacionales y política exterior. El Ecuador tiene relaciones internacionales con todo el planeta, pero tiene política exterior con determinados países. Es decir, no es lo mismo tu política exterior con Uganda que con Colombia, con España que con Estados Unidos. Y en este momento ya es un tema de política exterior con México. Hablando del tema político, bueno, Mónica Palencia probablemente ha sido o es una de las mejores docentes que ha tenido la Universidad Católica en todas sus evaluaciones. Ha sido su alumno, te lo puede decir, como fue mi caso. Sin embargo, no es el primer funcionario que ya se está sacando, digamos, el cuerpo de esta decisión. Hoy día lo escuchaba el secretario también de Comunicación, el doctor Roberto Isurieta, a quien le tengo muchísimo aprecio. Él también como que dio a entender que él no había tenido nada que ver, pero es un poco raro. Pero más o menos me sonó como que Mónica Palencia dice que el Ministerio de Gobierno fue el Ministerio Interior cuando ella ejecuta los dos ministerios. O sea, algunas personas ya como que se están sacando el cuerpo de esta decisión. Pero al margen de aquello también hay que ver el tema político, digamos, el costo. A mí me parece que el presidente hace un retroceso en la situación. ¿Cuál era su mayor fortaleza? Digamos, ser lo nuevo. Él llega, gana la presidencia de la República entre varios factores. Y está ahora con una aceptación muy elevada. La aceptación siempre es que sobrepasa, al menos en gobierno, porque la gente no diferencia mucho gobierno de campaña. En gobierno, mientras sobrepasa el 50-55%, en teoría es un nivel óptimo. Ahora, Novoa representaba lo nuevo. Hay mucha gente, no, que heredó... No, no, un momento. Él era lo nuevo. Él estaba fuera de la esfera del correísmo-anticorreísmo radical. Él estaba fuera de esa esfera. A mí me parece que devuelve al país en esa situación. En un momento en el cual, por el no, digamos, hay que hablar de la consulta inevitablemente, tenía solo a Pachacútic y a ciertos sectores sindicales con las preguntas, digamos, de connotación política como la reforma laboral, el arbitraje, que tenías al MPD, a la UP, al Pachacútic y los sindicatos. Teniendo los contradictores que votan absolutamente todo, ¿no? Sí, sí. Sin mediar. Realmente, y tenías... Y esta es la parte que yo, por ejemplo, no es que lo entienda, o sea, me sorprende. Tenías un aliado incondicional que votaba con y para el gobierno, que era el correísmo. Entonces, ese lado incondicional, que es la segunda fuerza que a tres puntos no la anó la última presidencia, la primera fuerza parlamentaria, la primera fuerza a nivel de gobiernos locales, y de pronto la mandas, la activas hacia la oposición. O sea, me parece una apuesta muy audaz. Pero en aras de no consentir impunidad o corrupción, según las propias palabras del presidente de la República. Quien determina eso ya en el campo internacional y en los expertos en Pertigui es el Estado otorgante del asilo. Todos los que reciben asilo son declarados delincuentes por un gobierno. Eso es otro asunto. Yo hablo del tema político, que es el que a mí me corresponde. Me parece que el activar una fuerza política, porque si no, ¿dónde está Fito? Pues si hablamos de seguridad también, en Colón Pico, etc. Me parece que se activa una fuerza, innecesariamente, que estaba apagada, que estaba total... Estaba tan sometido el correísmo. Que se activa de manera negativa, en todo caso, con respecto al presidente o al gobierno de Novoa. No, yo creo que Novoa es un buen presidente en el buen sentido político. Me parece que se activa electoralmente en la campaña del no, por un lado. Y por otro, era una fuerza que votaba, tanto así, votaba por y para el gobierno, que inclusive en la famosa ley de turismo, yo no me cuento de que esos nueve se confundieron, y que hasta le prestaron, o sea, faltan nueve. Continuaremos más adelante. Lorena tiene también más elementos para unir esa discusión, ese análisis. En rueda de prensa, Lili Telles, senadora mexicana del grupo parlamentario del PAN, utiliza duras expresiones contra el encargado de despacho de la sede diplomática mexicana en Ecuador, Roberto Canseco, así como del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Veamos este extracto subido a las redes sociales. López Obrador es el bully de Latinoamérica. López Obrador, presidente de México, violó el concepto que los mexicanos honramos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pueblo de Ecuador y presidente Daniel Novoa, muchos millones de mexicanos nos sentimos profundamente avergonzados por la forma en que actuó el encargado de despacho, Roberto Canseco, que salió a violar el suelo ecuatoriano tras un criminal. Se les ofrece a los ecuatorianos una disculpa en nombre de todos los millones de mexicanos de buena fe. Celebro que el criminal Jorge Glass esté en una cárcel y no esté ensuciando la embajada mexicana. Comentario, por favor. Doctor Sempertegui. Bueno, lo que vemos, y no solamente de la señorita Telles, señora Telles, sino que algunos miembros de la oposición mexicana se han pronunciado en contra de AMLO, pero nadie, esto es unánime, nadie favorece o está a favor de Ecuador con el tema de la embajada. Pueden estar en contra de AMLO por el tema del asilo más ilícito, sería tal caso que no ha sido declarado ilícito, pero se presume ilícito. Aquí también separamos, digamos, en dos partes este conflicto y este accionar. Uno, la acción violenta, por así decir, del gobierno ecuatoriano sobre la embajada y lo otro, el asilo a un delincuente común, como lo determinamos nosotros aquí en el Ecuador por tener la sentencia. Para ilustrar este caso, digamos un caso penal, de derecho penal aquí en Ecuador, es como que alguien te insulte, te escupa o te pegue, pero tú le metes una puñaleada. ¿Quién es el que es más grave? Algo más o menos así. Eso no quiere decir que, digamos, que no se pueda solucionar. Las primeras recomendaciones, creo que toda la opinión le dijo al gobierno de Nova fue pidan disculpas ya, comiencen a pedir disculpas desde ahora. Porque básicamente así comienza, la diplomacia se trata de eso, es evitar el conflicto bélico, para eso existe la diplomacia. Esa es la finalidad de las embajadas, de que tengamos hermandad con los países, que tengamos una sede aquí. Entonces las disculpas debieron haber estado un requisito sin ecuano para comenzar a entrar en las relaciones. Y en efecto la OEA se pronunció con una comunicación, un comunicado de 10 puntos, en donde varios de ellos también reafirman los argumentos del Ecuador. Lorena. Vamos a proyectar en su cuento oficial de X de la OEA, que llama a los dos países a dialogar para resolver la disputa que reafirma la obligación de los países de respetar el conflicto de inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Aquí uno de los puntos, el 5 por ejemplo, dice reafirmar que sin perjuicio y sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamento del Estado receptor y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado. El punto 6, reafirman que los locales de las misiones diplomáticas no deben ser utilizadas de manera incompatible con las funciones de la misión, tal como están enunciadas en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas en otras normas del derecho internacional general o en los acuerdos particulares que estén en vigor entre el Estado acreditante y el Estado receptor. hemos visto estos dos puntos brevemente, Osvaldo, su opinión al respecto desde el punto de vista político que es el que usted prefiere manejar. Yo sigo planteándome un poco el tema de la política interna. Por ejemplo, veíamos hace un momento a esta respetable senadora, yo haría la analogía con Anita Galarza, una respetable legisladora, pero las fuerzas más representativas de México, por ejemplo, cerraron filas en favor, digamos, de México y del gobierno. Lo hizo el PRI, que en este caso el opositor, lo hizo la candidata opositora que está en segundo lugar a 30 puntos de distancia del de la candidata oficialista. Sin embargo, en Ecuador eso no sucedió. Vimos a Sonia Holzner condenando el tema, vimos a Cristina Reyes condenando el tema, a Cristian Zurita condenando el tema. Entonces, no ha habido una unidad, digamos, a diferencia de lo que ha sucedido en México con López Obrador, por lo menos de las fuerzas políticas más representativas. En todo caso, yo sigo insistiendo, en este momento creo que hay que hacerle frente a este problema en la defensa del país ante los foros. Me parece que a México la OEA, la relación entre López Obrador y la OEA no ha sido buena hasta el punto que no manda representantes. Me parece que va a ser en la ONU, pero esto está conectado con algo muy interesante porque estamos con el conflicto en este momento de Irán con Israel justamente por la violación de una embajada, bueno, en este caso fue un bombardeo. Y se hace un paralelo con eso. Entonces ya entran otros jugadores, ya entra Rusia, ya entra China y el problema de poder crear un antecedente, de eso hablaremos en el siguiente bloque, Lorena. Cuando volvamos, la opinión de Hernán Pérez Luz, ex representante del Ecuador en la ONU y también de Sonsoles García, ministra de Comercio Exterior. La decisión de la OEA es sorprendentemente balanceada, pues incluye la inevitable condena a lo que hizo el Ecuador, pero también la violación de principios que México irrespetó. La Unidad Nacional de las Organizaciones Sociales del Ecuador invitan a toda la ciudadanía y sus bases a participar en la gran marcha en apoyo a la fiscal Diana Salazar. Este viernes 26 de abril del 2024, el Ecuador se levanta, es la hora de la patria con Diana Salazar. Te invitamos a unirte a la gran marcha nacional en respaldo de nuestra fiscal este viernes 26 de abril del 2024, en un momento en el que la corrupción amenaza con socavar los cimientos de nuestra sociedad. La labor incansable de la fiscal Salazar es un faro de esperanza y justicia para todos. Su compromiso inquebrantable con la verdad y la transparencia la ha convertido en un referente de integridad y valentía. Sabemos que el camino no es fácil y que los desafíos son enormes, pero con líderes como la fiscal Salazar podemos confiar en que la justicia prevalecerá. Su trabajo es un recordatorio de que juntos podemos construir un Ecuador más justo, seguro y próspero para todos. Hagamos eco de nuestro apoyo a la fiscal Salazar y a todos aquellos que luchan por un Ecuador mejor. Juntos podemos lograr un país más justo y transparente para todos. El compromiso del nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero, por lo que el trabajo entre el gobierno y las fuerzas del orden ha sido nuestra prioridad y lo estamos logrando. Con la expedición de los decretos ejecutivos 110 y 111, hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado. Por ello, hoy más que nunca, todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional por su esfuerzo por recuperar la paz. Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Únete al nuevo Ecuador. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. ¡Claro por el deporte! Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22 vía la costa y su anillo vial cierra a la altura del país que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas porque la vía de tramo principal contempla tres carriles y la vía de tramo lateral contempla dos carriles. Las vías de conexión son también de tres carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovías. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio es la libre movilidad de las personas, los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Verá a su manera, crítico e independiente. Ya de regreso el reprise de nuestro programa en el canal 24 de One Plus, el mismo número en las tres cableras que lo reproducen Stream, TV Cable, CNT y Claro TV. Apenas termina, el periódico Ecuador en vivo lo sube a su portal principal y también a su página web de noticias. En Estados Unidos nos reproduce Macro Digital, con un suceso cada vez mayor. Hay una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos a esta cadena. En el oriente, en Puyo, 104.7 Nina Radio que nos reproduce al día siguiente a las 13 horas. Estamos en los estudios de canal 24.7 y eso significa y eso significa que nos pueden ver en Stream TV Cable, Canal 3, en Claro TV, Canal 9, en DBnet, Canal 12 y en Data MS Televisión, Canal 99. Continuamos con el análisis que tenemos aquí con respecto a la resolución que dio la OEA al Ecuador y comentábamos en el corte con el doctor Sempertegui que definitivamente usted considera que el Ecuador no ha agotado las instancias que debió haber agotado, que no ha aprovechado todos los recursos diplomáticos que tiene y que debería tener todavía a la mano. ¿A qué se debe esto? ¿A la inexperiencia? ¿A la improvisación? ¿A qué lo podríamos atribuir? En primera instancia podemos determinar que es inexperiencia pero tengo entendido que el señor Dávalos es un señor con suma experiencia, es un diplomático de carrera por decirlo así. Es una persona que sabe el derecho internacional quizá esto fue muy rápido, yo siempre he visto que las tensiones demoran semanas y meses en llegar a lo que hemos llegado, acá esto escaló en un fin de semana realmente, digamos que las expresiones de AMLO fueron un día miércoles y para el día viernes fue declarado no gratis y el sábado fue el tema de la embajada, entonces escaló demasiado rápido este tema y a renglón seguido para el día martes ya teníamos la audiencia que fue sobre el asilo, que eso también comentábamos con el doctor Moreno, que cuando se convoca esta audiencia en la OEA, muchos de los países que fueron convocados se pronunciaron sobre el tema de la embajada y no se pronunciaron sobre el tema del asilo que era el día martes únicamente el asilo y el día miércoles era para el tema de la embajada, entonces eso también provocó que nos perjudica digamos en imagen porque la opinión internacional porque no se conoció el argumento que Ecuador tenía por ejemplo Trinidad y Tobago Barbados algunas de estas islas del Caribe hablaron del tema del artículo 22 de la convención que es inviolable el territorio de una embajada que los carros no pueden ser revisados todo eso lo establece el artículo 22 pero nunca se pronunciaron sobre el asilo como tal es más ni siquiera dijeron bueno el asilo es una figura que existe pero no se pronunciaron no se ciñaron al tema sobre esa normativa específicamente puntualmente hablando del aspecto político ¿cómo lo favorece lo perjudica al gobierno de Daniel Novoa esta situación precisamente a puertas de una de una consulta popular? yo creo que en la elección de la segunda vuelta ya el anticorreismo radical estaba con el presidente o sea voy a poner un ejemplo con respeto construye con o sin ningún tipo de llamado apoyó al presidente Novoa en la segunda vuelta y probablemente hubiera y apoyaría el sí no hace falta digamos entonces me parece que toma como le digo retomar el país a la polarización correísmo-anticorreísmo ¿cuándo sabremos el resultado de esta apuesta? obviamente será después del resultado de la consulta popular la apuesta viene con respecto a lo que usted mencionó hace un rato que es este riesgo innecesario que Daniel Novoa toma ahora separándose o distanciándose del correísmo exacto yo más que digamos más que discutir que para mí es indiscutible lo de la toma de la embajada hablando un poco de la ruptura con sus aliados que tenían ¿cierto? o sea el costo es entiendo yo ganar la consulta porque había un costo político indudablemente versus versus obviamente mantener ese status quo porque me parece a mí que lo que hemos logrado es que se active el correísmo a favor del no estamos hablando de hacer una fuerza a nivel nacional el presidente no tiene partido o sea el correísmo tiene estructura entonces habría que ver si se activa y yo creo que podría pasar que se activen con el no por un lado por otro lado recordemos que este es un país que las cosas últimamente cambian en un segundo nos lo demostró octubre del 2019 la pandemia el asesinato cobarde aprovecho este espacio para volver a pedir a las autoridades que por favor se resuelva ese caso cobarde y miserable del asesinato un candidato presidencial tenemos esta crisis con México y hay un lapso cuando me hablan todo se se desenvuelve o se realiza o hace una implosión demasiado rápido y esa es la bronca política hablemos de la bronca internacional o sea esa es la bronca política vamos a continuar con eso Lorena por favor que tenemos más elementos todavía para ayudar a este análisis en el programa Hernán Pérez Luz ex representante de Ecuador ante la ONU en una entrevista con Lenín Artíeda de Coaviza fue enfático al determinar un sinnúmero de violaciones a las normas de los tratados internacionales que realizó el presidente de México lo hizo en los siguientes términos que esta crisis diplomática es el producto del abuso por parte del señor López Obrador frente a Ecuador llegó el momento para los ecuatorianos de decirle basta al señor López Obrador era una política constante de provocación al señor López Obrador hay que aclararle no es una colonia de él yo sé que sabemos que él tiene complicaciones para manejar su país porque está gobernada por el narcotráfico pero en el Ecuador él no manda pasó diciembre pasó enero pasó febrero desafiando la convención de Caracas la convención de Caracas no existe la figura del huésped el señor López Obrador es un títere del narcotráfico en su país eso no lo digo yo lo dice en México ya existe evidencias tenemos evidencias con respecto a precisamente lo que mencionaba usted doctor Sempertegui que Ecuador no utilizó o no pudo utilizar el día martes ante el consejo de la asamblea el argumento del digamos que Glass estuviera dentro de la embajada con calidad de huésped cuando esa figura no existe en la normativa internacional bueno el tema de Glass digamos si hacemos un análisis objetivo de Glass digamos en el sistema jurídico ecuatoriano él tiene sentencias por corrupción está procesado por corrupción y está investigado eso digamos al menos en el sistema consta no se lo puede negar y lo digo esto porque yo sé que la narrativa que lo defiende lo quiere poner como un mártir político o como un perseguido como tal sin embargo Ecuador puede decir eso pero si México considera que es un perseguido político en el mismo la misma convención de Montevideo en el artículo 4 dice no tienen por qué la razón de su asilo ahora Ecuador pudo demandar por el artículo 3 que no se le puede otorgar asilo a una persona que haya cometido delitos comunes pero no agotó esa instancia nosotros podemos decirlo digamos hasta el cansancio o hasta el día que dé la resolución a la Corte Internacional de Justicia pero Ecuador no activó el mecanismo si no lo activa no vamos a tener digamos una defensa propia porque quizás están tratando este caso como si se tratase de un caso de derecho penal aquí ante la Fiscalía y tienes que ir a dar tu versión para digamos atenuar el tema lo están viendo de esa manera realmente en el internacionalismo jurídico por decirlo así tienes que tú también activar los mecanismos necesarios para tú poner tu punto de vista a que los demás países lo analicen porque lo que hemos por lo menos lo que se ha podido ver en cuanto a la comunicación internacional de diferentes medios es que a Glass se lo determina o se lo nombra o se lo menciona como una persona que está siendo buscada por la justicia en ningún momento se dice sentenciado que está siendo investigado por la justicia cuando ya tiene una sentencia dictaminada por las leyes ecuatorianas por la justicia ecuatoriana ¿por qué se dan estas diferencias o estas variaciones de denominación en los consejos de la OEA? Bueno lo que sucede es que la OEA de pronto no tiene todos los expedientes de los casos que tenemos acá la OEA lo que está viendo principalmente es la transgresión diplomática o a sedes diplomáticas o está viendo cómo el sistema diplomático se ve en riesgo producto de lo que ha pasado entre México y Ecuador eso es lo que trata de ver la OEA por eso en su resolución dice bueno nos insta el diálogo a resolver a que paremos esto porque la OEA la ONU no sé si la CELAC tenga el mismo carácter pero digamos también tiene parte de integración y promover la paz todas estas plataformas multilaterales lo que buscan es evitar un conflicto armado esa es la finalidad real y que bueno si ya no hay conflicto armado puedan tener negociaciones y política exterior como dijo el doctor Moreno podemos llevarnos bien que nuestros migrantes no necesiten visa cuestiones similares pero principalmente es evitar el conflicto armado como estamos viendo en otras latitudes del globo que allá ya los recursos diplomáticos no existen allá se están dando bala y bomba de verdad y hay una crisis humanitaria terrible en Europa y en Oriente Medio entonces acá ojalá no pase no creo que pase pero hablaremos también del precedente que se puede generar a partir de este conflicto diplomático entre Ecuador y México Lorena por su parte por su parte la ministra de comercio exterior Sonsoles García en una entrevista para Radio Centro da un poco de tranquilidad al aclarar que sobre el impase entre Ecuador y México nos referimos al ámbito de derecho internacional público que no tendría por qué afectar a la parte comercial del país recordemos que cuando estamos hablando de temas políticos en este caso la convención de Viena la convención de Caracas incluso la carta de la OEA eso es en el ámbito del derecho internacional público completamente en temas políticos en el caso comercial tendrían que pasar temas como la ruptura de la democracia para poder entender sanciones económicas a Ecuador en el ámbito comercial tendríamos que ver de que haya existido pues un crimen de lesa humanidad por parte del gobierno cosa que no ha pasado hasta el momento no hemos tenido ni una ruptura de la democracia no hemos tenido un crimen de lesa humanidad por lo tanto no se podrían activar no hay causales para que se active cualquier protocolo en el ámbito comercial México es un aliado estratégico importante por dos razones primero es un punto de entrada para Estados Unidos con el cual no tenemos un acuerdo comercial en este momento y lo segundo es un aliado clave para poder ingresar a la alianza del pacífico Osvaldo hace unos momentos conversábamos acerca de lo que se enfrenta el gobierno de Daniel Novoa en este momento no solamente la inseguridad que hay aún en nuestra sociedad la generación de empleo ahora un conflicto interno y después de este conflicto diplomático con México también tiene que ver esta opinión internacional que está con los ojos pendientes en las resoluciones que vaya a dar la OEA más adelante hay que tomar en cuenta que López Obrador no es un aparecido digamos es un político de larga extensa data 30 años de actividad política ha sido alcalde digamos gobernador en su país en el distrito federal en cuanto era distrito federal etcétera ahora obviamente también juega la situación interna y en eso hay que ser honestos intelectualmente el presidente Novoa heredó una serie de problemas pero en los hechos tienes por ejemplo los gobiernos locales con casi 6 meses atrás lo cual es gravísimo para una ciudad del interior donde el municipio termina siendo el motor de la economía tienes un incremento reciente del IVA que tiene algún tipo de afectación tienes una crisis de inseguridad entonces mientras los ecuatorianos apostaban o apostaron a Novoa como el cambio de la esperanza repentinamente entra en una bronca política con los políticos y eso habría que analizar qué tan incidencia tiene o se aumenta el respaldo o finalmente se convierte en más de lo mismo eso lo sabremos para mí por eso es clave el 21 yo creo que el 22 podemos tener más claro el escenario después es la consulta disculpas inmediatas con México Lorena cuando volvamos veremos las variaciones de opinión a las que nos tiene acostumbrados el presidente de México La decisión de la OEA es sorprendentemente balanceada pues incluye la inevitable condena a lo que hizo el Ecuador pero también la violación de principios que México y respetó el dilema es o ellos o nosotros el consultor que anticipó el triunfo del no con Lazo ¿en qué cosa ha estado bien? ¿en esto? ¿en esto? ¿usted está de acuerdo que le cobran los impuestos? vuelve a hacer la respuesta ahora analiza las opciones del sí con Novoa el sí es lo que ayuda y facilita que ellos no nos ganan la batalla a nosotros Antonio Tramontana sacó la respuesta sálvese quien pueda si llega a suceder ante las preguntas de Carlos Vera a eso están apuntando los enemigos de la democracia no hay estado una entrevista veraz y esclarecedora el voto debe ser facultativo opcional y debe primar y vamos a pelear para el país que no se enteró de esta entrevista desconcertante tiene que saltar a la cancha la cancha la hemos trazado con los mismos partidos el compromiso del nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero por lo que el trabajo entre el gobierno y las fuerzas del orden ha sido nuestra prioridad y lo estamos logrando con la expedición de los decretos ejecutivos 110 y 111 hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado por ello hoy más que nunca todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras fuerzas armadas y policía nacional por su esfuerzo por recuperar la paz seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano ¡Viva el Ecuador! Únete al nuevo Ecuador Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador Team Claro Power Claro por el deporte Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan y con tus utilidades ganas más Abre desde 500 dólares un certificado de depósito online a una excelente tasa Participa y gana 30 mil dólares en premios Banco Bolivariano Contigo Verá a su manera Crítico e independiente Bien, estamos de regreso nuevamente y veremos como efectivamente nuestros invitados mencionaban el presidente de México López Obrador no es ningún recién llegado y sabe manejarse muy bien en el ámbito político Lorena Recordemos como el presidente de México López Obrador ridiculizaba a la OEA a la misma que hoy solicita ayuda para resolver el conflicto con nuestro país y sancionarlo de manera drástica Es más que obvio el cambio de postura respecto a esa organización Lo vemos desde las redes sociales del revista mexicano Enrique Muñoz columnista independiente ¿Cómo no me voy a reír de la OEA que es una cosa tan fea tan fea que causa risa Vámonos a desayunar Adiós Bueno, y es a esta misma entidad, a esta misma organización internacional que López Obrador hoy llama para que Ecuador sea sancionado drásticamente como decía Loreno Ochoa hace minutos y al parecer su voz suena fuerte y alto en la OEA Bueno, lo preocupante creo que son dos cosas Primero, México no asistió, esa es la primera parte Segundo, México no lo convocó Y tercero, que esto es lo que a mí sí me preocupa, que casi no se ha hablado es que nuestros socios de Lacan fueron los más, digamos, entusiastas, sancionadores del Ecuador Colombia, por lo pronto, que si le baja el breque probablemente este ascensor no funcione y tenga que bajarme por las escaleras o subir Y segundo, Bolivia, que fueron los que realmente, Bolivia incluso creo que ha llamado al embajador Y Estados Unidos que prácticamente cambió de opinión de un día para otro con un llamado de atención de López Obrador Bueno, Estados Unidos es un gran socio de México a pesar de todas las crisis, a pesar de todo lo que se diga la hermandad, digamos, o la relación que tiene Estados Unidos y México Es muy estrecha Es su mayor aliado, pues es su frente, pues es el único lugar del planeta por donde puedes invadir eventualmente Estados Unidos y México, que nunca va a pasar obviamente Entonces, a mí se me preocupa más que las contradicciones de es quienes actuaron en contra de nosotros porque yo reitero, ya no quiero debatir o entrar a discutir el tema de que si estuvo bien o mal Ahora es el Ecuador, ya es indefinible Pero las consecuencias de eso fue ver a nuestros dos socios El uno que nos dota de energía y el otro que está en la CAN siendo los más, digamos, insidiosos contra el Ecuador, Colombia y Bolivia Y eso es preocupante, no sé qué opine Semperti que sabe más de estos temas que yo Doctor Semperti, precisamente el tema es Ecuador en la OEA Hicimos las cosas bien, no las hicimos tan bien como se esperaba Pero lo preocupante, para utilizar el mismo término de Osvaldo Moreno ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el futuro? ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cuál es nuestra ruta a seguir en el futuro con respecto a este conflicto? Bueno, primero tenemos que analizar el tema de la postura de los países Yo creo que Argentina condenó el tema del asilo, pero condenó también el tema de la embajada ¿Por qué lo hace? Porque en la embajada argentina de Venezuela, por ejemplo, tienen bastantes refugiados, asilados en asilo diplomático puntualmente que, digamos, si ellos favorecen a Ecuador o, digamos, respaldan la postura de Ecuador de haber transgredido una embajada, pues arriesgan a que Maduro vaya y también invada a una embajada argentina y saca a todos los perseguidos por Dios que están ahí Todos los países de la CAN Los países de la CAN tienen, digamos, o han tenido históricamente siempre refugiados personas o siempre han tenido asilados diplomáticos por motivos de conflictos internos, por motivos de golpes de Estado por muchos motivos, recordemos que aquí desde los 80 hasta el presente en la región han habido muchos cambios políticos en todos los países de dictaduras hasta de todo Gracias Ahora, ¿qué hacer de aquí en adelante? Como mencioné al inicio, bueno, lo primero que tiene que hacer el gobierno y no sé por qué no lo han hecho es disculparse en serio No, no es broma Piensan que es una crítica del gobierno No, es una recomendación Todo el mundo se lo está diciendo Se lo va a decir la ONU incluso Ya se lo dijo la OEA No entiendo por qué todavía no daña ese paso ¿Cuál es el orgullo, digamos, detrás de esto? De que no lo hacen De no decir, México, discúlpame Te metiste en mis asuntos, pero discúlpame Yo también cometí un error Tenemos todavía un corte más, Lorena Cuando volvamos, mis preguntas para nuestros invitados que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de María Clara Triviño La decisión de la OEA es sorprendentemente balanceada pues incluye la inevitable condena a lo que hizo el Ecuador pero también la violación de los principios que México irrespetó Había una vez un lugar perfecto en medio de un planeta Era una ciudad dentro de otra ciudad Todos la llamaban Cumba York Su gente era la más cool Sus carros, los más cool Todos tenían trabajo cool Ropa cool, universidad school Y casas cool Pero lo más cool eran sus muebles Líneas y diseños modernos y espectaculares en cada una de las casas Y como así, se preguntarán Simple, en este lugar mágico llamado Compa York También está Tempo Y lo mejor Si vives ahí, tienes hasta el 30 de abril Un descuento especial del 25% en todo el showroom Te esperamos en Juan Montalvo N268 y Los Cifreses Junto al Colegio Menor Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente Porque creemos en el Ecuador Team Claro Power Claro por el deporte Se está ejecutando una obra vial Que comienza desde la altura del paso elevado Que está ubicado en kilómetro 22 Vía La Costa Y su anillo vial cierra a la altura del país Que está en la entrada de San Pedro de Chongón La vía contempla carriles en varias etapas Porque la vía del tramo principal contempla tres carriles Y la vía del tramo lateral contempla dos carriles Las vías de conexión son también de tres carriles La vía contempla un diseño geométrico Que tiene curvas verticales y horizontales Además tiene también la construcción de aceras y bordillos Aries verdes y ciclovías La obra está contemplada en varias etapas La primera etapa está para agosto de este año Y se cumpliría todas las etapas hasta diciembre de este año El beneficio social es la libre movilidad de las personas Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro En un proyecto orgánico, sostenible y seguro Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan Y con tus utilidades ganas más Abre desde 500 dólares un certificado de depósito online Ven a una excelente tasa Participa y gana 30.000 dólares en premios Banco Bolivariano, contigo Verá a su manera, crítico e independiente Estamos de regreso y Lorena culmina con sus preguntas para nuestros invitados centrales Le recuerdo a nuestros invitados que sus respuestas únicamente en términos de sí o no Comenzamos con Osvaldo Moreno Número uno, según su criterio, la imagen del primer mandatario Daniel Novoa Se ha reforzado en el imaginario del pueblo ecuatoriano Luego de la recaptura del ex vicepresidente Jorge Glass, sí o no No Número dos Para nuestro país la experiencia en seguridad es clara Menos cooperación suele conllevar un aumento de impunidad, sí o no Omar Sanpertegui, número uno Considera que le faltó contundencia a la argumentación presentada por nuestro representante de la Cancillería Alejandro Dávalos A pesar de definir esta acción como un paso necesario para evitar la impunidad E impedir que el ex vicepresidente Jorge Glass lograse evadir la justicia, sí o no Sí Dos, la evidente falta de cooperación del gobierno de López Obrador, que también tiene cosas que contar en materia de criminalidad ¿Tendrá como consecuencia que se dinamicen los circuitos regionales de tráfico de drogas y en general de mercados ilegales, sí o no? No Gracias Bien, ahora luego de agradecer la presencia a nuestros invitados esta noche por haber estado aquí en el programa No me queda más que decir que este conflicto que ha habido entre Ecuador y México, este conflicto diplomático Ha permitido poner sobre la mesa acciones recurrentes que obedecen casi siempre a intereses personales O también afinidades políticas del gobernante mexicano, en donde ahí sí, no importa si comete algún error dentro de lo que son las normas o los acuerdos internacionales Las acciones diplomáticas, por cierto, tienen su proceso, se toman su tiempo y los ecuatorianos no debemos ser agoreros de fatalidades para nuestro país Lo que sí debemos hacer es estar firmes en la argumentación que el Ecuador necesita para mostrar a la opinión pública internacional como un país soberano, como un país libre que lucha contra la impunidad y la corrupción Muchas gracias Mañana a las 22 horas, nuestra invitada será Andrea Nader González Hablaremos sobre su incursión a la política y cómo va avanzando a paso firme una nueva generación de políticos en el Ecuador Hasta entonces, que tengan un descanso reparador Buenas noches Verá, a su manera, llegó gracias al auspicio de... Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano ¡Viva el Ecuador! Únete al nuevo Ecuador Con Banco Bolivariano, los ahorradores siempre ganan Y con tus utilidades, ganas más Participa y gana 30 mil dólares en premios Banco Bolivariano, contigo Los 40 mil habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro Es un proyecto orgánico, sostenible y seguro Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador Team Claro Power Claro por el deporte ¡Gracias!